Nosotros hemos hecho una diferenciación entre lo que es pago efectivo o el pago electrónico, ¿no es cierto? El pospago, en el pago efectivo prácticamente los aumentos van desde el 20 al 33%, y en el pago electrónico es el 15% para todas las escalas. El aumento de los peajes de Caminos de las Sierras no solo será diferente según se pague en efectivo o de manera electrónica, sino también según las rutas. Tenemos aquí la ruta 20, la 5, la E53, la autopista Córdoba Pilar, la 19, y la 36 en el peaje de Bower, eso va a ser 30 pesos. ¿El porcentaje ahí cuánto fue? De 25 a 30 es un 20%, exactamente. En la ruta 36, que es Piedras Moras y Arroyo Tegua, que son los dos peajes más que tenemos en la 36 de Malejo, ahí se va a 35 pesos, ahí el aumento es del 33%. En realidad, en estos dos peajes, la gente va a sentir que el aumento es bastante más grande. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos autorizado 25 pesos desde el año pasado, de hace un año atrás. Pero como la ruta estaba en construcción, no habíamos puesto en vigencia estas tarifas, siempre seguíamos cobrando las tarifas viejas sin los aumentos que nos autorizaba el ERCEP. Ahora sí, desde el último aumento del ERCEP, hemos hecho un aumento de 25 a 35 pesos en esas dos estaciones. Por eso la gente va a notar que en Tegua estaba pagando 15 y ahora se va a 35, y en Piedras Moras estaba pagando 20 y se va a 35. En Bower no, en Bower no, porque ya en Bower se pagaba los 25 pesos. Después la ruta 9 Norte se va a 20 pesos, la E55 acá al era 25 y la 9 Sur también 20 pesos, el pago efectivo. Y los descuentos, según la cantidad pasada, son bastante importantes, llegan hasta el 45%. Excepto en la ruta 9 Norte, en la que se esperará que termine el Festival de Jesús María, en las demás, el aumento del peaje regirá a partir del lunes próximo, y con novedades tecnológicas. En el 100% de nuestras vías tenemos lectores inteligentes de patente. No solo tenemos las vías selectivas, donde antes siempre se pasaba por esas vías selectivas lo que estaban aborados, sino que ahora cualquiera aborado del sistema va a poder pasar por cualquiera de las vías del ERAC, aunque sean las manuales, que si está aborado el sistema, lo mismo se le va a levantar la barrera. Por lo tanto, el objetivo nuestro es, primero, a medida que la gente se vaya anotando en el nuevo sistema electrónico, ojalá sea masivo, a pesar de que la recaudación va a ser menor, porque las tarifas son mucho más chicas, nosotros podemos ir liberando cabinas manuales y transformándolas en exclusivas electrónicas, de manera de que haya mayor cantidad alternativa para los automovilistas, pasen mucho más rápido, no se hagan colas, y además por un sistema más barato, obviamente, y por un sistema muy simple de adhesión. La persona antes tenía que parar en la estación, tenía que ponerle un dispositivo en el parabrisa, ahora simplemente cuando entra en la página web de Camino de las Sierras, pone sus datos, su tarjeta de crédito, y en 24 horas puede empezar a pasar por las vías del ERAC sin necesidad de hacer ningún trámite personal, digamos. ¡Gracias!